Ok, imagínense usted, cierran los ojos, imagínense suponte que hay un negocio en una esquina de una lavandería y este señor o señora empieza a ganar mucho dinero con la lavandería porque no hay ninguna lavandería en toda la guada. Y hoy ustedes saben que la gente que trabaja tanto no tiene tiempo de lavar la ropa, entonces la gente empieza a llevar la ropa a la lavandería porque en la lavandería van a tener suponte un servicio y van a ganar tiempo en hacer otras cosas, ocurre en toda la sociedad. Pero cuando entra la competencia, otras personas en la otra esquina de la cuadra dicen, oye pero Juan o María se están haciendo multimillonarios con la lavandería. ¿Sabes qué? Pongamos también una lavandería nosotros, pero agreguemos valor. ¿Ok? Entonces, bueno, la lavandería A, que fue la primera, empieza a vender su servicio y tú vas a dejarle la ropa y vas a buscar. Pero la lavandería B dice, ¿cómo me llevo los clientes de la lavandería A a la B? ¿Por qué? Porque la B dice, mire, señora, señor, yo le ofrezco el mismo precio, pero yo le voy a buscar la ropa a la casa. Ah, pocha, la gente dice, mejor me voy a ir a la B porque por el mismo precio me van a buscar la ropa a la casa y yo me evito el tener que pagar estacionamiento, tener que estacionarme mal, me pueden pasar un par, toda la historia. Y se la llevan a la B. Entonces, el de la A dice, oye, me está quitando los clientes de la A y dice, mire, ¿sabes, señor? Nosotros por el mismo precio vamos a agarrar, vamos a ir a buscar su ropa a su casa y se la vamos a ir a dejar. Pucha, la gente se vuelve a ir a la A. Entonces, el de la B dice, pucha, otra vez Juan se llevó a todo el cliente, voy a ofrecer otro servicio. Le voy a ir a buscar la ropa, se la voy a ir a dejar y además se la plancho. Pucha, entonces la gente se va a la B. Entonces, esto de agregar valor, o sea, entienden el modelo, la competencia, más agregar valor, es cuando tú le vas ofreciendo más servicios por el mismo precio. Y la última instancia, ya cuando ya no puedes agregarle más valor, suponte a la competencia, entonces ahí tú tienes que bajar los precios. Y esa es la magia, digamos, de por qué la inflación se debería autocontrolar. Pero como el ser humano es súper ambicioso, generalmente cuando ve estos periodos de crisis, sube los precios en vez de bajarlos. Y ahí es cuando su monte del Estado te debería intervenir, pero aquí nosotros en Chile nos damos cuenta que simplemente no hay intervención del Estado, no hay transparencia porque nadie sabe, suponte, qué está pasando, quién está recibiendo los créditos Fogap, absolutamente nada. Entonces nosotros hemos dejado de ser un país competitivo, que eso es lo que a mí me enferma ver que estábamos en el lugar número 13 y que caímos, suponte, al lugar número 45, creo que fue el último informe de competitividad. Entonces eso no es bueno para el país, porque nos convierte, digamos, generalmente en un país que no es competitivo. Y al no ser competitivo, nosotros no podemos competir con los países porque no tenemos las mismas herramientas. O sea, acuérdense, nosotros somos un país exportador de recursos naturales. Me acabo de enterar antes de ayer de que supongo que toda la producción del teniente la pararon porque había COVID. Es decir, que supongo que se va a empeorar la situación del país porque es nuestro único ingreso que tiene el país y hay mucha gente que está sin empleo. Entonces todo esto, anoche tuvimos una conversación bastante grande con la gente de los demócratas en Estados Unidos y la mayoría de la gente se está yendo de Chile porque ellos dicen que no quieren estar acá cuando venga la explosión social. Entonces estamos como un poquito preocupados porque si uno es el líder de un país, uno debería tomar decisiones que ayudaran a la sociedad. Y yo no sé, o sea, porque las personas que lo asesoran, ¿en qué están? Porque cuando alguna persona le hace una pregunta, jamás te responden lo que te preguntan. Siempre se desvían de la pregunta. Entonces, claro, estoy yo, por ejemplo, que a mí me censuraron ya de CNN, porque yo siempre decía la verdad, no sé si se han dado cuenta, al doctor Massa, ¿Massa se llama el científico? ¿El astrónomo? Sí, profesor. ¿Es Massa o Mesa? Massa. Bueno, a él también lo sacaron de la televisión porque el caballero pucha largar las cuestiones sin pelo en la lengua. Entonces ya no está. No lo invitan ni a las radios ni a las cuestiones. Entonces, ayer participé también en un webinar que se organizó con los periodistas que decían que no había libertad de prensa en Chile porque simplemente estaba manipulado por un grupo de personas. Y me parece que es muy cierto. Porque todas las personas que han estado diciendo las cosas, los sacan de la pantalla. Es un malo. Pero, bueno, nuestro país, yo creo que después de todo esto va a salir sumamente fortalecido. porque yo creo que la verdad es que ya la gente está en un límite en el cual, yo me imagino que ustedes lo están viviendo en carne propia porque están en sus casas, pero muy, supongo que con una, ¿cómo se podría llamar? Yo creo que con un poquito estresado porque yo creo que nadie, nadie aguanta esta cuestión. O sea, porque no han hecho absolutamente nada malo. Ustedes lo único que estaban haciendo era estudiar tranquilo para poder seguir una vida normal y de repente viene un estallido social, después viene la crisis de la pandemia y todos estamos acá y después, supongo que tenemos que reinventar. Ayer estaba viendo, supongo que en CNN Internacional porque uno puede ver cosas, supongo que es interesante pero uno puede ver cosas interesantes en los canales internacionales porque como que te muestran alternativas. Entonces, muestran un comercial en el cual el dueño de la empresa le dice oye, ¿qué estás haciendo en tus horas de trabajo si tú tienes que estar produciendo para la empresa? Es que la verdad de las cosas es que estoy pensando si voy a seguir trabajando aquí en la empresa porque estoy vendiendo árboles. Y el tipo se ríe y dice, ¿y qué árboles estoy vendiendo? Entonces, estoy vendiendo bonsai, pero no aquí, estoy vendiéndolos para el extranjero. Y en esos momentos que aparecía en el screen, el gallo iba vendiendo un arbolito bonsai y aparecía 1.500 dólares, 1.450, le vendía el arbolito, 1.600. O sea, como cada un minuto le iba sonando la campanita y aparecía, pum, acaban de comprar 1.500 dólares este bonsai. Entonces, el tipo de la empresa que iba a convertir, estaba diciendo, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que es la nueva forma de hacer negocio. Así que yo creo que estoy ganando más plata con mi propio negocio que trabajando para usted, ¿verdad? Esas son las cosas en las cuales nosotros vamos a tener que pensar, digamos, de una forma súper interesante de cómo hacer negocio para poder vender productos que sean de forma exclusiva al extranjero. Porque un bonsai es un bonsai y es único. Y la gente paga en el extranjero. La gente, supongo, en los países desarrollados ya no quieren comprar cosas donde las cuales van a llegar a una fiesta y se encuentran, supongo, entre dos personas con la misma corbata o con el mismo vestido y dicen, no, quiero algo que sea hecho exclusivo para mí, que nadie más lo tenga. Y paguen el precio. Y nosotros, nosotros hemos ido retrocediendo en eso porque no nos han dado la oportunidad. Pero si nosotros vamos más allá y pensamos, supongo, en los mercados internacionales, entonces ahí sí vamos a tener muchas más opciones. Porque si nos quedamos pegados acá en Chile, ahí es cuando nuestro, digamos, estancamiento. Nosotros tenemos que pensar en el mercado global. No en el local. Actúa local, pero vende global. Entonces eso es como una forma de decirle a ustedes no sé quién pegados acá. Traten, y bueno, y la gestión del conocimiento que hemos estado hablando todo este tiempo es tratar de abrirles la mente para que ustedes vean que hay otras cosas afuera. Hay otras formas de hacer las cosas. y mucha gente que está empezando a pensar y hacerlo. Entonces, eso es para empezar, digamos, en la clase. Ok, entonces, voy a seguir con la... Aquí quedamos en la última clase, ¿correcto? Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando estábamos hablando de la gestión del conocimiento, todo el mundo habla de la gestión del conocimiento y dan sus propias opiniones. Pero... La gestión del conocimiento es diferente se parece a todo lo que la gente habla de data management, se ponte de... intelligence, inteligencia competitiva, gestión de la relación del cliente, el ROC, ¿no es cierto? Todas esas palabras. Palabras. Pero, al final, eh... Yo les dije que una de las cosas súper importantes eh... que teníamos que reinvertir el dinero dentro de la empresa porque cuando nosotros reinvertíamos el dinero dentro de la empresa mejorábamos los costos porque nosotros pensamos en reducción de costas despidiendo a las personas y qué es lo que está haciendo Chile en este minuto. ¿Ok? Mucha gente eh... está perdiendo su trabajo y lamentablemente ustedes saben que cuando despides del trabajo viene un sinnúmero de eh... problemas sociales. ¿Ok? Que eso ustedes como líderes tienen que evitarlo. y el valor agregado el valor agregado es lo que estábamos recién hablando de la competencia que tú tienes una empresa y suponte vas ofreciendo más servicios para que puedas suponte ir compitiendo con el resto de las personas hasta llegar suponte a los precios y también suponte si tú haces una buena gestión vas a lograr a poder manejar los precios en cualquier eh... momento si si el Banco Central por ejemplo sube la tasa de interés ustedes saben que la economía va a empezar a bajar y usted en vez de subir los precios tiene que bajarlo. ¿Bien? Como les comenté en la clase anterior este caballero que tenía el restaurante suponte está en un periodo de inflación y en vez de bajar los precios lo subió y quedó son decisiones tontas que uno toma porque cree que va a ganar más plata o sea que si hay más inflación hay más dinero es cierto pero más caro ¿ok? entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? tú tienes que aprovechar la oportunidad de hacer lo inverso tienes que bajar los precios ¿entiende todo el mundo eso? no solamente lo entienden las personas que estudian en el día comercial porque ustedes son los que hablan el lenguaje de los negocios ¿ok? entonces siguiendo en el en el segundo punto es necesario que cualquier organización en la que el conocimiento sea un recurso clave es necesaria para cualquier organización en la que el conocimiento sea un recurso clave por supuesto que es súper importante ¿bien? porque la gestión del conocimiento es como el motor de las decisiones que ustedes van a ir tomando hoy hay varios factores que es necesaria en la gestión del conocimiento uno es la tendencia hacia una economía basada en el conocimiento o sea eso sabemos todos lo hemos repetido un montón de veces sino ha sido clase por clase que estamos viviendo la revolución de la gestión del conocimiento vale decir que la economía basada en pura producción industrial pierde cada vez más importancia es el pasado hoy o actualmente el valor de las organizaciones radica en su capacidad de generar actualizar y aplicar su conocimiento para aportar valor a sus clientes lo que dijimos en los temas de la competencia el conocimiento ha pasado a ser uno de los recursos claves de la organización las compañías que sobreviven escuchen bien eso sobreviven serán aquellas que mejor gestionen este recurso del conocimiento ¿tienen alguna pregunta sobre ese párrafo? eso eso es como lo que dice de la responsabilidad social empresarial pero para eso se refiere correcto o sea sabemos que la gestión del conocimiento es capital humano y responsabilidad social empresarial entonces todo todo lo que antiguamente se hablaba de la producción acuérdense de Taylor y la producción en línea y todas esas cosas ya para dar dice ahí pierden importancia porque hoy tú tienes que entender de que tienes que actualizarte para aplicar ese conocimiento que hemos tenido en el tiempo aportar valor a los clientes o sea el capital humano acuérdense que los ¿quién es el que le da la plata a la empresa? los clientes ¿cierto? si tú no atiendes bien a un cliente no van a ser desleales y se van a ir a comprar a otra tienda porque tú no los atendiste bien ¿ya? pero ¿por qué tú no los atendiste bien? porque tú el humano que son tus trabajadores no los pagas pero si tú no le pagas bien a tus trabajadores se te van a ir los clientes porque a la persona que está trabajando no le importa le da lo mismo hagan mal si se va al cliente no le interesa entonces tú tienes que invertir en tu capital humano ¿ok? y nosotros nosotros dime no eso bien entendí gracias ok entonces el tema aquí fundamental es que uno tiene que hacer el ejercicio de la rentabilidad de la empresa para poder reinvertir el dinero si tú no lo haces es muy difícil porque la mayoría de las personas lo que hacen es fijarse en las utilidades y ven cuánta plata han ganado y se la llevan para la casa pero no dejan dinero para supongo reinvertir en la empresa y justamente lo que nos está pasando a nosotros aquí en nuestro país que no teníamos dinero guardado las empresas para poder pasar un periodo de crisis porque si tú hubieses tenido una caja para poder o ahorros para poder supongo tener un aire para respirar durante este periodo no te hubiese pasado por ejemplo supongo yo pensé que esta cuestión iba a ser más corta y compré comida suficiente como para aguantarnos tres meses pero la cosa se alarga todos los días no sabemos si va a terminar en agosto en septiembre porque hasta que no encuentren una vacuna y obviamente que no va a haber ninguna seguridad de que podamos salir tranquilamente a hacer las cosas con la normalidad que teníamos antes y a mí me parece súper increíble de que ya estemos hablando que queremos volver a la normalidad cuando tenemos 330.000 personas contagiadas suponte con el coronavirus y pero sí el ministro dice que suponte ha bajado el nivel de gente contagiada entonces ahí ya entra otro tipo conversación pero lo importante es que en ese párrafo segundo párrafo de esta de este slide es que suponte tú tienes y los que sobreviven van a ser los que mejores gestionen este recurso el recurso se llama la gestión del conocimiento que está dentro de tu cabeza porque tú entiendes de que las cosas la nueva economía está basado en eso ¿ok? capacidad de innovación ¿qué es lo que es la innovación? se hace cada vez más necesaria para garantizar la adaptación a un informe en constante evolución también aquí dice sobrevivirán los que sean capaces de aprender más más rápido y de forma más eficiente vale decir si ustedes se acuerdan en el principio de nuestro de nuestro curso les mostré un gráfico que decía la visión con una estrellita y cómo íbamos a llegar allá entonces la pregunta era ¿dónde quieres llegar? un país desarrollado o sea un país llegar a ser un país desarrollado una empresa hacer la número uno o la mejor y la persona lograr éxito o lograr la felicidad eso va a depender de las personas ¿ok? entonces si nosotros no entendemos que el valor agregado o la innovación porque valor agregado e innovación van de la mano ¿ok? la innovación es parte del valor agregado tiene que estar constantemente reinventándolo nosotros sabemos que hoy día tenemos que ser súper flexibles porque las cosas cambian todos los días nadie sabe suponte quién nos espera mañana nadie sabe ¿ok? por ejemplo estábamos la semana pasada cayó un poco de lluvia y Santiago colapsó no no solamente Santiago o sea cortes de luz en todas partes hubo eso donde internet se caía uno está suponte la expectativa de hecho mañana hay idea poder tener clases con ustedes porque no sabía si iba a tener internet entonces me ponía a llamar por teléfono a ETR a decirle oye ya pónganse las pilas necesito yo hago clases y aún no lo hacen suponte primero que tienes que esperar como 45 minutos para que te atiendan entonces te hacen perder mucho tiempo pero eso no debería ocurrir porque desde un principio por ahorrar costos la maximización de utilidad reducción de costos y menor inversión claro llegó a su punto en el cual una una crisis como esta que se necesitaba tener suponte banda ancha fuerte suponte el uso de los celulares tener antenas que pudieran aguantar se colapsaban los celulares ahora están mejorando están invirtiendo porque ya eran tantos los reclamos que habían y son tantas las multas que le están pasando a las empresas de telecomunicación que realmente tuvieron que ponerse las pilas y mejorar los sistemas entonces pero si nosotros no hacemos esa inversión en la innovación de cómo mantener nuestra empresa para que podamos suponte mantenernos en esta constante evolución de que están pasando tantas cosas que antes nunca habíamos vivido imagínense si ustedes se hayan puesto a pensar de que iban a tener clases así virtuales no pero a nadie se les pasó por la mente y de un día para otro suponte nos da nos dicen a todos a mí también clase virtual fue un choque para toda la gente no estábamos ni siquiera preparados porque al final todos terminamos súper estresados y estamos recién como adaptándonos y yo creo que esto se va a quedar aquí suponte por mucho tiempo yo sé que suponte los alumnos les gustaba ir a la universidad y tener una clase presencial porque era un lugar donde uno sale de la casa se relaja sale pero parece que esta cuestión no está funcionando entonces parece que esto oye yo tengo dos hijas también que están en la universidad ya ni me hablan porque suponte es una cuestión jóvenes a mí me hizo tocar una cuestión así y me pegó un tiro ok entonces porque realmente imagínate estoy andando en Estados Unidos encerrado ah mira es así bien eh bueno entonces acuérdense sobrevivirán los que sean capaces de aprender más más rápido y de forma eficiente yo les dije que el conocimiento está cambiando constantemente entonces qué es lo que ocurre cuando estamos nosotros en este en este digamos en este en esta forma en la cual se están haciendo las cosas nosotros tenemos que entender suponte cada tres meses en los países desarrollados sale un producto nuevo una computadora suponte con mejores digamos con una memoria más rápida etc exacto ok y la mayoría de la gente los cambia salen unos computadores que son súper ultra ligianos con unas baterías de mucha más duración o sea todo está cambiando la gente lo puede hacer yo he ido a retén de carabineros y todavía veo terminales que tienen su ponte prácticamente funcionan con dos en la pantalla que tiene los puntitos verdes no sé si esto o sea eso es como del año ochenta una cuestión por el estilo entonces es terrible ver que todavía están no han actualizado no han invertido absolutamente nada en los computadores o en el sistema que tenían para hacer las denuncias y ese tipo bueno la internalización de las empresas genera la necesidad de identificar y compartir el conocimiento clave para no repetir los errores ya cometidos o sea eso yo creo que no hay mucho que hablar porque uno tiene que mirar hacia atrás nada más y ver pero que no lo aprendemos es súper corto si nosotros nos internacionalizamos identificamos y compartimos conocimiento clave para no repetir errores ya cometidos si por ejemplo nosotros estuviéramos leyendo los case studies de Harvard y suponte las empresas que hacen mejor las cosas en el mundo en Ford y los 500 fortune companies si nosotros siguieran lo que ellos dicen nosotros no pasaríamos por todas las penurias que pasaron porque ya ellos lo pasaron ya pasaron todas y nosotros tenemos que aprender de ellos después el envejecimiento de la población europea incrementa el riesgo de la pérdida de conocimiento acumulado por las actuales generaciones en activos claro porque suponte mientras más envejece la población ellos fallecen pero no dejaron en alguna parte todo el conocimiento que se llevan todo lo que ellos aprendieron trabajando en la empresa y eso es lo que ustedes tienen que capturar de aquí en adelante porque suponte si ustedes quieren resolver los problemas rápidamente más vale que tengan una base de datos donde la gente pueda decir mira yo tuve este problema pero este caballero hace 20 años atrás lo resolvió de tal manera o 10 años o 5 años o el año pasado super importante entonces no pueden perder ese conocimiento ¿vale? ¿alguna pregunta? no, profesor ya ¿qué valor aporta la gestión del conocimiento? el valor aportado por la gestión del conocimiento depende de cada organización y de su objetivo a través de encuestas recientes se identifican los siguientes beneficios reducción del plazo para alcanzar el nivel de competencia óptimo por parte de las nuevas incorporaciones reducción de los costos operativos reducción de los plazos asociados con proyectos o ciclos operativos mejoras del grado de satisfacción al cliente mejoras de los ratios de los cierres de ventas mejoras de la seguridad de la hora incremento de las cuotas de mercado o sea con la gestión del conocimiento se puede reducir básicamente de forma instantánea todos estos problemas ¿ok? entonces es importante que entiendan de que esto es un aporte para la empresa ¿ok? ¿alguna duda? no profe ok las compañías con un modelo de gestión del conocimiento implementado no solo son más rentables sino que además generan más ingresos por cada dólar invertido al reinvertir el dinero en la empresa supongo te vas a generar mucho más ingresos porque tu empresa crece ¿ok? y al crecer recauda más dinero todos se benefician la empresa los trabajadores la comunidad la sociedad el país todo ¿ok? porque se monte está generando mayores ingresos y al generar mayor ingreso hay mayor consumo de las personas y si hay mayor consumo de las personas hay crecimiento económico la gestión del conocimiento genera también un impacto positivo sobre la motivación y capacidad y la retención de los empleados es básico o sea si yo le estoy pagando ¿no es cierto? la gestión del conocimiento en responsabilidad social empresarial y capital humano da un impacto positivo porque si tu motivas pagándole bien a tus trabajadores obviamente los trabajadores se van a quedar contigo ¿no? obvio ¿no es cierto? sí entonces aquí hay varios casos reales en el que habla de la gestión del conocimiento mediante comunidades de práctica las que exigen resultaron directamente asociadas a los indicadores económicos a modo de ejemplo suponte una corporación relacionada a una unidad del negocio de un grupo de este Alli Burton tuvo suponte los resultados a cada un año una reducción de un 24% del grado de insatisfacción del cliente o sea la insatisfacción del cliente obligando la gestión del conocimiento cerró con un 24% en una reducción en los costos de la falta de calidad se redujo en un 66% incremento de la rentabilidad en un nuevo producto se incrementó en un 22% y el incremento total de la productividad de la empresa en un 10% o sea ustedes ven que esto se basa en la rentabilidad ¿ok? por eso que yo les puse tanto énfasis que para medir la empresa y cuánto tú puedes destinar para poder reinvertir en la empresa es a través de la rentabilidad si tú no sabes la rentabilidad de la empresa es bien difícil que tú puedas lograr todas estas mediciones que se hacen porque las podemos hacer entonces cuando yo les comenté por ejemplo y les mostré el cuadrito de la rentabilidad en Excel que se podía ver supongo la rentabilidad de una empresa que llega casi a un 300% anual ¿ok? Pucha si uno tiene una empresa con una rentabilidad de un 300% yo voy a tener la capacidad de reinvertir el dinero para lograr esto y hacer mi empresa que sea mejor y más competitiva con el resto de las otras entonces esos son los temas que uno tiene que ir pensando para que los apliquen cada vez que ustedes tomen decisiones con respecto a las empresas que van a hacer aquí hay otras empresas Tata Stil consiguió reducir en 700 millones los costos comerciales en el año 2002 gracias a la iniciativa relacionada a la gestión de conocimiento son datos super antiguos pero igual son importantes porque es importante saber cuánto lo que logró reducir los costos comerciales aplicando la gestión de conocimiento EMC consiguió mejorar el nivel mundial de la implementación de sus productores y reducir las curvas de aprendizaje la compañía consiguió un ahorro de un 10% en los costos de formación y reducción del 15% del número de consultas telefónicas y una reducción del 37% en el tiempo de resolución de consultas de los clientes todo ello gracias a base a esta base de datos donde los trabajadores ponían suponte los problemas que habían tenido antes entonces podían disminuir el tiempo de responder en Mitre los beneficios de la gestión de conocimiento consistieron en una reducción de costos operativos un incremento de la productividad del personal y la eliminación de varios costes durante un periodo de tres meses de tres perdón de tres años y se produjo un ahorro de 16,6 millones de dólares en costos de personal y materia prima imagínense ok y dos utilizó estrategias concentradas en el conocimiento para reducir los tiempos de introducción de productos a nuevos mercados su herramienta para el intercambio de conocimiento en la gestión de la QN de suministro redujo los periodos de la implementación de tres a cuatro meses a cuatro o seis semanas o sea de ese cuatro meses a seis semanas ese es una cantidad de plata que te ahorra tremenda ok y que se pueden utilizar para otras cosas vale estos son ejemplos nada más ¿cuáles son los elementos para la gestión del conocimiento en fusión de las necesidades de cada organización estos pueden ser los equipos de trabajos colaborativos que son redes orientadas a solucionar retos comunes compartiendo experiencia y conocimiento el aprendizaje en base a la experiencia que permite identificar y compartir las lecciones aprendidas en la planificación y ejecución de proyectos o desarrollo de actividades desarrolladas la identificación de las mejores prácticas permite a través de la comparación de los resultados obtenidos de la organización definir la mejor manera de hacer las cosas en función de cada uno en un contexto concreto ¿ok? entonces acá elementos repito para hacerlo más fácil trabajo colaborativo aprendizaje en base de la experiencia y mejores prácticas nada más no importa el resto de las palabras porque lo que interesa es los elementos más importantes de la gestión del conocimiento son equipos de trabajo colaborativo dos aprendizaje en base de la experiencia y tercero mejores prácticas ¿ok? eso es lo que ustedes tienen que entender el resto es palabrería ¿ok? entonces es súper importante de que no se llenen la cabeza con yo les dije que estaba tomando la información más reciente que encontré en internet porque todo está cambiando o sea un antes y un después y eso en todo el mundo por ejemplo suponte Israel se autocritica mucho porque ellos que llevaban suponte como Nueva Zelandia una muy buena gestión con respecto al COVID hoy son un desastre ¿ok? y solamente porque ellos decidieron abrir las fronteras abrir su ponte en los aeropuertos abrir el comercio y se olvidaron de la mascarilla y el distanciamiento social fregó y hubiera está igual que nosotros ¿ok? super mal ¿ok? entonces esas cosas no nos hacen hacen las cosas bien entonces ¿qué es lo que tenemos que acordarnos siempre? que hay que trabajar en equipo tenemos que aprender de la experiencia y mejorar mejores prácticas en la gestión ¿sí? ¿alguna pregunta? el acceso óptimo al conocimiento que tú ya has logrado documentar a través de la actualización y discusión de las bases del conocimiento debe incluir un modelo de búsqueda y navegación orientado al usuario la retención del conocimiento en riesgo asegura que el conocimiento del experto no abandonará la organización si ellos la dejan un modelo para la innovación orientada a la manera de generar y difundir un nuevo conocimiento la gestión del conocimiento agrega más valor cuando está perfectamente ahí alienada a los objetivos estratégicos de las compañías e integrada a su estructura y sistema y proceso ¿qué sacamos de esto? ¿qué conclusión sacamos? o sea si nosotros tenemos debidamente documentado el conocimiento y los modelos los orientamos a los usuarios o sea a la gente que está trabajando la retención del conocimiento aquí me falta una palabra dice en riesgo o sea no está en riesgo porque asegura que el conocimiento de los puertos no abandonará la organización sin ellos ¿ok? aquí yo le pedí o sea acuérdense que toda esta la mayoría de esta información está en inglés y yo tratando de traducirla rápido algunas cosas no están bien no está la gramática bien puesta pero recuerden que yo no soy no pienso o sea mi lengua madre no es el español así que yo les trato de explicar esto con un lenguaje más simple ¿ok? entonces si si ustedes perdón ¿cuántas clases nos quedan? ¿una más? sí la de jueves una más una más ya miren esta esta este yo les voy a entregar esta pero esta la voy a sacar porque no se le van a ¿ok? muy bien entonces lo que yo quiero lo que quiero hacer es que así ¡Gracias!